Todo el mundo sabe Por ejemplo, una falda me cuesta 50 euros ¿Vale? Y me rebajan el 20% Ustedes fijarse Que es muy curioso lo de los vestidos de baño Un bañador de señora De mujer mayor de esta, de un cuerpo Cuesta a lo mejor 10 euros Sin embargo, un bikini Con tanga, así, todo finito Que tiene menos tela que nada Un hilito Cuesta 100 euros Es curioso No tiene nada que ver con la tela O sea, cuanto más tela tiene, menos cuesta Eso no tiene sentido En fin Cosa de... Ustedes saben, calcular el 20% de 50, ¿no? ¿Cómo es? 20 partido 100 por 50 ¿Vale? Esto es... 10 euros Que te rebajan Entonces te cuesta al final 50 menos 10, 40 Ahora bien Y si os dicen Que calculeis El 20% Del precio De una falda Es 10 ¿Cuánto cuesta la falda? Ajá 10 por 10 Partido Porque eso Lo estoy diciendo El total Sí Sí Pero hay otra manera de hacerlo ¿Cómo lo hace Celeste? Celeste, ¿tú cómo lo haces? Yo hago El... 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 Esa cosa, ¿no? ¿Eh? El... No, no Tú lo haces de otra manera Mejor Es igual que esto Aquí Es igual que esto Solo que lo que no tenemos Es la cantidad inicial Que es X Lo que cuesta la falda Pero la operación es la misma El 20% De no sé qué número Es 10 ¿Cómo saco la X? 100 por 10 No, si el total se cambia por X Sí Entonces ¿Cómo sale la X de ahí? ¿Cuánto sería? Por 10 y 10 ¿Tú lo ves o no? Ah, que es 100 por 10 y 10 Sí Se multiplica 100 por 10 Este número Que está aquí dividiendo Pasa aquí multiplicando Y este que está multiplicando Pasa aquí dividiendo Y así es como quiero que lo haga ¿Sí? Sí ¿Y esto cuánto va a dar? Por 50 Así es como quiero que lo hagáis Sí Has pagado Después Entonces hay dos tipos de problemas El problema típico que te dan El porcentaje de una cantidad Tanto Y el otro que te dan Lo que te da Y te piden De dónde ha salido También se puede hacer con regla de 3 Pero yo no lo voy a hacer con regla de 3 Los porcentajes por regla de 3 Son muy fáciles Vamos a ver 20 es a 100 Como X es a 50 Claro Y este también se puede hacer con regla de 3 20 es a 100 Como 10 es a X Porque tú lo que no sabes es el total Es el 100 Lo que cuesta es la farda Y sale lo mismo 10 por 100 partido 20 10 por 100 partido 20 ¿Y qué sale? 20 por 50 partido 100 20 por 50 partido 100 ¿Cuál te gusta más Alejandro? ¿Sí cuál? La de la X Bueno Pues el 14 Que está en la página anterior Y el 15 Son de eso ¿Borro? Te ponen El 10% De un número Vale 34 ¿Cuál es ese número? Yo creo que es mucho más fácil Como lo hacen Celeste y Rocío ¿Qué es? El 10% de un número Es 34 Ahí está Que es 340 Ahí está Dale la vuelta al porcentaje Switch Lo que se hace es que Lo que se hace es que Lo hace En vez de Se va Con No 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 Gracias.